Bienvenidos, bienvenidos todos quienes nos acompañan. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la sociedad León de la Tríode de Juda, de su Majestad Imperial Jairis Lazio I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Continuamos con esta serie de videos, la cual es en relación al tema, el cual se encuentra escrito en el pizarrón, es decir, el libro de los jueces. Y continuamos con la parte número 9, la novena parte de esta serie de videos, presentaciones. Recordemos que las letras que aparecen en la pantalla o en el pizarrón son escritas en el Amárico y nos dan el título del libro de los jueces en Amárico, el cual se pronuncia Metzhafe, Metzhafent. Entonces tenemos que recordar para que se sepa que no se traduce directamente o exactamente al libro de los jueces, sino que el libro de, acaso sería más correcto o apropiado decir, el libro de Aristocracia, el libro de la heredad, herederos, libro de la nobleza. Entonces, esto es la significancia de Metzhafe, Metzhafe significa libro, Aristocracia, nobleza, heredad, herederos, y desciende de la palabra Metzhafe, la cual significa duque o príncipe, la cual derriba o desciende de, basados a nuestros estudios, a la raíz de estas palabras, la cual se pronuncia Sephene, y significa vencedor, prevalecer, o prevalecedor, prevalecedor, creo. No sabría, no sé cuál de las formas que he pronunciado es la correcta, pero el punto es de vencedor, dominador, dominante, reinar. Entonces, ahora sí podemos continuar con la novena parte de este estudio, y entonces empecemos donde nos quedamos, y hablábamos de cómo intentábamos, no intentábamos, justificamos el clamo de que Caleb estaba interesado en Hebron. Y entramos en detalles acerca de por qué era su deseo, su voluntad, obtener como herencia, como heredad, la ciudad de Hebron. Y vamos a continuar con el mismo tema, así es que, para lograrlo, nos adelantamos a... A ver, si no estoy equivocado, habíamos finalizado en el libro de los números, capítulo 14, y hablábamos de los temas, los cuales tenemos por tema principal o punto principal. Así es de que vamos a hacer esto, vamos a... basándonos a nuestros apuntes, aquí tenemos escrito que Hebron es quitado de Caleb, o sea, Josué toma a Hebron de la posesión de Caleb. Entonces, hay que estudiar y hay que aprender qué está ocurriendo, pues, porque incluso Caleb dijo, o sea, tú sabes, tú estuviste allí cuando Jehová dijo muy claramente que iba a recibir yo posesión. Y entonces, decidió él recibir Hebron. De hecho, dice más correctamente, dice, tú estabas allí, Josué, cuando... Bueno, no dice el nombre Josué, pero la implicación es hablar hablando con Josué, diciéndole, tú estabas presente cuando Jehová Dios habló con Moisés y le dijo acerca de lo que... De la promesa, la buena palabra que habló en relación a mí. Entonces, para aquellos es necesario haber visto, al menos para entender esta parte número 9, la novena parte de esta presentación, es al menos necesario haber visto la número 8 para, pues, encontrarse en el lugar en que nos encontramos. Pero, para aquellos quienes quizás no tengan la oportunidad de hacerlo, la información que cubre algunos de estos temas para alcanzarse al estudio este serían, por ejemplo, a ver, el libro de los números, capítulo 13, pues, de una vez leerlo todo. Y el capítulo 14, al menos hasta el versículo 30, incluso, veamos aquí. El libro de Josué, capítulo 14, es necesario para, pues, tener un mejor entendimiento de las cosas que hablamos durante esta presentación. Por razón que no vamos a regresar a repasar esos versículos, mas ahí están las referencias. Así podemos continuar, entonces, vamos a investigar esto acerca de qué es esto que hace Josué. Porque le toma, pues, le toma la ciudad de Hebron de posesión de Caleb y la entrega a los levitas. Entonces, veamos aquí. Nos vamos a dirigir al libro de Josué, el capítulo número 21. Y vamos a empezar con el versículo... Bueno, no vamos a brincar a conclusión hasta que encuentremos el capítulo. Capítulo 21, libro de Josué. Vamos a ver si es... ¿Qué tenemos aquí escrito? Empezando con el versículo 9, quizás, quizás, quizás. Veamos, empecemos con el versículo 8 y dice... Y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas. Estas días, con sus ejidos, como Jehová, lo había mandado por Moisés. Ahora, versículo 9. Y de la tribu de los hijos de Judah. Ahora, ¿quién está encargado de la tribu de los hijos de Judah? Caleb. Entonces, dice... No, disculpen. ¿Quién está sobre... Sí, ¿quién está sobre la tribu de Judah? Pues, Caleb. Entonces, dice... Y de la tribu de los hijos de Judah, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas días que fueron nombradas. Versículo 10, dice... La primera suerte fue de los hijos de Arón, de la familia de Coat, de los hijos de Levi. Veamos aquí, Coat, de los hijos de Levi. A los cuales dieron Kiriat Arba. Ahora, sabemos que... Bueno, vamos a continuar. Dice... A los cuales dieron Kiriat Arba. Y esto significa... Se traduce a ciudad de los cuatro. Ciudad de cuatro. Arba significa cuatro y Kiriat significa ciudad. Dice... Kiriat Arba, dice... Del padre de Anak, la cual es Hebron, en el monte de Judah, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de Acuesta ciudad, y sus aldeas, dieron a Caleb, hijo de Yefoné, por su posesión. Vemos aquí, tenemos hasta el versículo 12, quizás... Vamos a leer otro versículo. Dice... Y a los hijos de Arón, sacerdote, dieron la ciudad de refugio, para los homicidas, a Hebron con sus ejidos, y a Litna con sus ejidos, y a Yatir con sus ejidos. Y a Estemoa con sus ejidos, a Elón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos. Es interesante porque estaba bajo la impresión de que Debir era en relación a Hebron, pero veamos qué sucede a lo largo de la presentación. Y Debir significa santuario, o el santo santísimo, lugar santísimo. Ahora dice... Ahora, lo importante de notar aquí, aunque todo es importante, pero de gran significancia en relación al tema, y el punto que deseamos concluir, es este, el versículo 13 que dice... Y a los hijos de Arón, sacerdote, dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebron con sus ejidos, y a Litna con sus ejidos, y los siguientes lugares que fueron nombrados anteriormente. Entonces, los hijos de Arón son los que están en pos del sumo sacerdocio, o de la posición del pontífice, así es de que a ellos, a los hijos de Arón, recibieron Hebron. Ahora, se nos dice muy claramente que aunque removieron la posesión de mano de Caleb, la entregaron a Levitas, pero hay un punto muy crítico que debemos guardar en mente, que no se le quitó a Caleb la posesión de Hebron por completo. Vean aquí, el versículo número... Veamos, veamos... El versículo número... ¿Cuál fue? El número 12 dice... Más el campo de Acuesta Ciudad, y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Yefoné, por su posesión. Entonces, hagan de cuenta que, pues, le quitaron a Caleb, como dice aquí, veamos, dice... Le quitaron las vías, sus ejidos, como Moisés había mandado, no, como Jehová había mandado por Moisés, a ver qué más dice... El tribu de los... dieron estas vías que fueron nombradas, y la primera suerte fue, ok... No estamos necesariamente seguros qué significa vías, quizás hubiera sido mejor hacer, pues, la búsqueda, pero el punto es de que Caleb se quedó. Caleb, hijo de Yefoné, se quedó con posesión de las aldeas y el campo. Y esto es muy importante, porque de todos modos, en la área de Hebron, tiene posesión Caleb. Y, pues, continuamos insinuando que quizás sea porque desea la cueva de Mácpela. Entonces, Mácpela, donde están enterrados, pues, los patriarcas no necesariamente se encuentran en las vías o en, como dice aquí, o en los ejidos. Es muy probable que se encuentre dentro de la posesión de Caleb, es decir, en los campos y en las aldeas que fueron entregadas a Caleb, hijo de Yefoné, por posesión. Ahora, tenemos que agregar a esto que no es un maltrato, o sea, no es una pérdida lo que está sufriendo aquí Caleb, por razón que... Si tiene posesión en la misma región, podríamos decir, o en la misma provincia. Y disculpen si utilizo estas palabras utilizando el significado incorrecto, no sé los significados exactos de vía, de aldea, de campo, de ciudad. O sea, no sé realmente su apropiada significancia. Así es de que me disculpo si estoy utilizando la forma incorrecta de expresar ciertas ideas, pero espero que me entiendan. O sea, porque no sé si región o provincia sería justo o sería correcto nombrarlo a lo que me refiero. Es la área en donde cubre todas estas cosas. Porque entiendo que hay estados dentro de un país, las cuales tienen ciudades, que tienen pueblos, que tienen quizás ejidos, que tienen campos y todo lo demás que acompaña a las regiones estas. Y sus divisiones de acuerdo al gobierno en poder. Así es de que me refiero a la área esta, la cual abarca todas estas locaciones o todos estos lugares en los cuales son, obviamente, pasándonos a la escritura, son parte de Hebron. Entonces, si Caleb, aunque le hayan quitado ciertas áreas de este lugar, no deja de continuar con posesión de específicamente los campos y las aldeas, creo. Entonces, alrededor de él, digo, en la ciudad alrededor de él, se encuentra por posesión a los hijos de Arrón. Primero a los hijos de Coat se les dio posesión, pero también a los hijos de Arrón. Y los hijos de Arrón son los quienes están en línea para reemplazarlo como sumo sacerdote. Esto es de grandísimo beneficio. ¿Por qué? Porque a la vuelta, en la misma área, en la misma región, provincia quizás, en donde habita Caleb, habitan las escuelas de la Biblia, o sea, las escuelas del conocimiento altísimo, o sea, las sinagogas, se podría decir, las iglesias. Entonces, es más, es donde, me imagino yo, supongo, que en este momento, siendo que se le entregó por posesión a los hijos de Arrón, entonces supongo yo que incluso el pontífice o el sumo sacerdote habita en estas áreas. Entonces, no tiene nada de malo. Caleb se encuentra en un lugar donde va a estar, rodeado por escuelas, y no deja de perder posesión él, y quizás obtener ese campo en el cual se enterraron los patriarcas, y quizás sea su deseo ser enterrado junto con ellos. Ahora, para continuar, hacemos mención de que, pues, no le causó problema a Caleb. Dijo, me imagino que dijo algo, por el sentido no hay problema, no más, no más no me quiten el campo. Y las aldeas, estamos bien. No pierdo nada con tener al pontífice o al sumo sacerdote y a los hijos de Arrón, habitando aquí, ser muy cercanos de donde me encuentro yo. Bueno, entonces, podemos continuar con el estudio. Ahora, no sé por qué tengo aquí escrito mis apuntes, aunque un poco desorganizado, pero como hemos mencionado, el libro de Génesis, capítulo 15, nos da una información que es, pues, muy interesante, porque dice en el versículo, a ver, veamos aquí, en el versículo 17, no, en el versículo 18, capítulo 15, libro de Génesis, dice, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Los Sineos y los Ceneseos y los Sedmoneos. Ahora, recuerden que cuando dice Caleb, hijo de Yefoné, es porque hay otras escrituras donde nos dice Yefoné, el Ceneseo, el Sineo. Entonces, es importante, porque nos está indicando específicamente, con toda claridad, de que descienden de una familia en la cual Abraham había de recibir por herencia o por posesión, o debía de aniquilar esta gente, pues. Bueno, vamos a leer esto otra vez, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Los Sineos y los Ceneseos y los Sedmoneos y los Eteos y los Pereceos y los Rafaitas y los Amoreos y los Cananeos y los Gerqueseos y los Jebuceos. Entonces, todos estos lugares, todas estas tribus, había de recibir a Abraham por posesión. Y nosotros, pues, damos, no pronosticamos, pero proclamamos que es, basándonos en la vida ejemplar de Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, es muy lógico suponer y concluir que a lo que se refiere la Escritura es de que vas a convertir a esta gente. La guerra no trae más que más rencor, más odio, más sufrimiento, más deseo de continuar el mal a través de la venganza y el remordimiento de conciencia. La guerra no trae más que cosa negativa, así no se finaliza un conflicto, pero a través del transformar la mente y el corazón y demostrar el camino correcto, entonces, en ese momento hemos infiltrado el campo del enemigo y empezamos a sacudirlo de su lugar y a colocarlo en una posición estable la cual ni una tormenta podrá mover de su lugar. Es decir, convertirlos en una forma, pues, tan llena de compasión y misericordia al punto que cambian. Y entonces ya no hay enemigo. Pero, pues, continuemos con el estudio. Veamos aquí, tenemos escrito cómo es la razón, ya recuerdo por qué mencionamos esto. Es muy posible que la razón que se hace mencionar esto, y nosotros lo traemos al frente, es porque Abraham, al parecer, completamente tomó posesión del Sineo y el Ceneseo, porque vemos que ahora son parte de ellos. O sea, Caleb es el líder de Judá y desciende de la tribu de los Ceneseos, entonces, esa tribu ya ha sido tomada por posesión a través de la fe de Abraham. La simiente de Abraham ha poseído a los Ceneseos y ya no es conflicto, ya no es problema. Son parte de ellos ya, son parte de nosotros. Y ahora vamos a ver en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, cómo se afirma esta declaración. Así es que el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 35, nos lo va a dejar clarísimo, que estas palabras no son en vano. Dice palabras que fue a Jeremías de Jehová en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Jura, diciendo, Ve a casa de los rejábitas y habla con ellos, e introdúceles en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanis, hijo de Jeremías, hijo de Abicinias. Abacinias, muy interesante, voy a revisar esa palabra. Abacinias, porque tenemos en mente Abicinia. Ahora, muy interesante, pero vamos a continuar. Y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los rejábitas. Y metílos en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Iqdalias, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías, hijo de Salúm, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los rejábitas, tazas y copas llenas de vino, y dijeles, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Yonadab, hijo de Rahab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberáis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaráis casas, ni sembraráis cementera, ni plantaráis viña, ni la tendráis. Mas moriráis, moraráis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra, donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Yonadab, nuestro padre, hijo de Rahab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Continúa diciendo, Y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera, moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Yonadab, nuestro padre. Sucedió entero que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, Venid, y entrémosnos en Jerusalén, de delante del ejército de los caldeos, y de delante del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Ve, y di a los varones de Judá, y a los moradores de Jerusalén, ¿No recibirá esa instrucción para obedecer a mis palabras? Pregunta, dice Jehová. Fue firme la palabra de Yonadab, hijo de Rahab, la cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habías oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos a decir, Tornados ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviráis en la tierra, Que vi a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Ciertamente los hijos de Yonadab, hijo de Rahab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí traeré yo sobre Judah y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, llamélos y no han respondido. Y dije, Jeremías, a la familia de los rejavitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedeciste al mandamiento de Yonadab, vuestro padre, y guardasteis, guardaron todos sus mandamientos, y hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y no faltará varón de Yonadab, hijo de Rahab, que esté en mi presencia todos los días. Ahora, ¿por qué leímos todo esto? Porque Rahab es de la familia de los ceneseos. Es muy claro. Entonces se le estaba hablando a gente de la tribu de los ceneseos, de los ceneos. Y ahora, otra cosa que se me hizo muy interesante es la palabra abasinia, abasinios o abasinia, y también estoy viendo aquí que Yonadab, voy a investigar eso un poco más cuando tenga la oportunidad. Entonces, con esto, regresemos a ver. Tengo aquí escrito algo de acuerdo a los tres gigantes de la ciudad de cuatro hijos de Anak. Es interesante, veamos el tiempo. Quizás podemos terminar con este punto. Veamos, veamos, veamos. Quizás deberíamos finalizar con este punto. La ciudad de cuatro fue lo que decía Bacalé por Heredad. Es decir, Kiriat Arba, ciudad de cuatro. La cual es Hebron. Entonces, es ciudad de cuatro porque ahí habitaban los Anakim. Y esta fue la ciudad que desanimó a los diez espías para dar mal reporte y desanimar los corazones de los hijos de Israel en el desierto. Solamente Caleb y Josué fueron de otro espíritu. Y por eso es que fueron los únicos de vivir que fueron numerados del primer éxodo. Saliendo de Egipto de veinte años para arriba que sobrevivieron durante los cuarenta años en el desierto y entraron a poseer la tierra. Todos los demás murieron. Ninguno entró más Caleb y Josué. Entonces, veamos aquí dónde íbamos con esto. Caleb deseaba, pues, por posesión Hebron. Y Hebron en la ciudad de cuatro. Los hijos de Anak habitaban en esa ciudad. Aquí tenemos escrito Sheshai, Ayman y Talmai. Y estos tres hijos formaban la familia de cuatro. La ciudad de Anak. Entonces, cuatro gigantes. Los hijos de Anak. Los Anakim. Ahora, es interesante porque Caleb entonces deseaba obtener... Porque es muy claro, pues, en el libro de jueces, si no estoy equivocado, dice muy claramente que quizás, si Jehová está conmigo, me entregue a mi mano, o sea, los enemigos de esa ciudad. O sea, su deseo era tomar posesión de esa ciudad. Y claro, tenía que remover o eliminar a los gigantes que, pues, desanimaron a sus hermanos espías. Cuando fueron a espiar la tierra. Entonces, su misión, su causa, su razón por existir y por hacer lo que... Y por obtener esta ciudad de Hebron por posesión es de ser respetada. Es realmente comportarse como príncipe. Es una buena... Es un buen deseo. Es decir, es decir, algo bueno, es... Se admira de todo tipo de forma y manera que podamos expresarlo. Porque ahora vamos a hacer un comentario que prestamos del tipo al cual utilizamos su presentación para organizar esta, la nuestra. Y utilicemos algo que él trajo al frente, el cual no puedo acreditar ser mi idea original, pero muy interesante. Ahora, dice que estos tres, recuerden el seis y el seis y el seis. Entonces, es el número de un hombre. Y, pues, es un número antes de la perfección. Entonces, solamente para dar un tipo de simbología cerca de lo que empezamos a discutir o a comunicar. Ahora, no es para brincar a conclusión de que este es el ultimado significado de lo que es el 666 o lo que representa. No hablemos así, pero sí es algo que debemos tomar en consideración. Y Caleb estaba dispuesto a derrotar, superar y eliminar esto por obstáculo. Y tomar posesión de incluso estos malos atributos, estas cosas que existen dentro de cada uno de nosotros. Porque el enemigo es por dentro, no antes por fuera. Primero por dentro eliminamos al obstáculo principal, el gigantesco que se opone a la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Que se opone al reino de los cielos, al reino de Dios. Es el yo falso, el yo ego o el ego yo. Es decir, la falsedad que se ha formado en esta experiencia pretendiendo ser lo que no es, pero tiene su voluntad basado a los sentidos. Y el placer que puede recibir en esta experiencia. Y ha formado un alma insincera, un alma falsa que desea convencernos que somos esa falsedad. Y es adversario al encontrar el alma original, el cual cargamos desde siempre. Entonces, este obstáculo se encuentra dentro de cada uno de nosotros y es lo que debemos como individuales tomar responsabilidad y derrotar al cananeo dentro de nosotros. Al gigante dentro de nosotros que no nos deja obedecer la voluntad de Jehová, la cual es por nuestro propio bien. Ahora, tenemos que ir a la primera epístola, a ver, vamos a ver, la primera epístola de San Juan. Veamos aquí, la primera epístola universal de San Juan. Tenemos capítulo, veamos aquí, tenemos capítulo, capítulo, capítulo 2, versículos 15 y 16. El mismo dice, dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, son tres cosas que se dijeron, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, el orgullo de la vida, el placer de los ojos o la lujuria de los ojos y la lujuria de la carne. Ahora, pasándonos a esto, vamos a hacer una conexión con los tres hijos gigantes que fueron los obstáculos que derrotaron el ánimo de los diez espías, con la excepción de Caleb y Josué. Quienes fueron fieles y verdaderos a la voluntad de Jehová Dios. Y al contrario, intentaron animar, al menos Caleb intentó animar al pueblo de Israel diciendo, no, 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 veamos, vamos de inmediato a poseer la tierra. Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, empecemos con Sheshai. Sheshai significa blanquez o blanqueedad o blanco, ser blanco, estar blanqueado. Ahora, sabemos que el ser blanco tiene y puede ser relacionado con la lepra, con ser leproso. Vemos la situación con Miriam cuando habló en contra de Moisés, ella y Arrón, como fue hecha blanca como la nieve, leprosa. Y sabemos que cuando se le dio la señal a Moisés que mete tu mano al corazón y la sacó y entonces era blanca como la nieve, leprosa, y la metió otra vez la mano a su corazón, a su pecho, la sacó de nuevo y ahora regresó al color original. Entonces vemos que el blanco se relaciona al leproso y la razón que podemos concluir que es este aspecto negativo, porque pues el blanco también puede representar algo positivo, pero en este caso el simple hecho de que es hijo de Anak y es gigante y la historia indica de que su posición es como en contra de lo bueno, podemos justificar el clamo de que lo blanco quizás muy probable está refiriéndose a la lepra, al leproso. Ahora, Sheshai es interesante porque también puede significar seis, al menos parte del nombre puede significar seis, porque en el hebreo para decir seis es seis, algo por ese sentido. Es interesante. Entonces tenemos en una situación donde el número seis incluso se encuentra dentro del mismo nombre que significa lepra. Y pues todos sufrimos de lepra espiritual en este punto en tiempo, pero pues hay que superarla aceptando la buena voluntad de quien hace todas las cosas, lo ha hecho y siempre lo hará, y así ponernos de acuerdo con su palabra y aceptar la comunicación que él, quien ha creado todas las cosas buenas, la comunicación que envía él a través del intermedio o el instrumento que haya elegido a cualquier persona, a quien le haya puesto en su boca el espíritu de profecía, es decir, hablar su palabra y expresarla a la imagen y semejanza de él quien la creó y la habló. Entonces hay que respetar, no a la persona, pero al hecho que la palabra es de Jehová, pues así como envió a Moisés, nos envía a nosotros y envía a muchos. Hay que no aceptar a la persona, o sea, no pedimos nosotros nada en especial, o sea, pero el mensaje que comunicamos es sincero, es verdadero y es de arriba. Entonces, cuando Arón y Miriam se pusieron en contra de Moisés, ¿qué dice Jehová? Dice, oye, a profeta yo hablo con él a las oscuras, en dichos oscuros, en sueños, pero con Moisés hablo frente a frente, hacia las claras, le digo muy claramente qué está sucediendo, ¿por qué no temieron hablar en contra del elegido de Dios? O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo se van en contra de la persona con quien hablo frente a frente y le digo qué está haciendo? ¿Cómo se ponen a ir en contra de mí? No de Moisés, Moisés aquí no es el, o sea, no es la estrella, aquí yo estoy, o sea, poniendo palabras en su boca. ¿Cómo no temieron hablar en contra de él? Bueno, y esto causó lepra a Miriam, y fue hecha inmunda o sucia por siete días. Continuando, y decimos nosotros que cada uno de estos es representación de las tres maldades que habló Juan, San Juan, que se encuentran en el mundo. Ahora hemos eliminado o hecho la conexión con la concupiscencia de la carne, porque la carne que es opuesta a la voluntad de Jehová Dios, pues sufre con la enfermedad espiritual de lepra. Entonces, continuando, la concupiscencia de los ojos, el segundo hijo de Anak, los Anakín, que forman la ciudad de cuatro, Kiriat Arbá, que es Hebrón, asociación. Ahora, o sociedad, liga, compañerismo. Aiman, ajiman o aimán, se traduce a hermano es un regalo, o hermano de regalo. Y proverbios nos indica con claridad que para causar ceguez o que causar que no pueda haber alguien, para causarle que sea un ciego a una persona, o sea, lo obtienes con un regalo, con un premio, porque los premios y los regalos causan perder la vista. Entonces, aquí tenemos la conexión con el segundo hijo de Anak, de los Anakín, la concupiscencia de los ojos, que también de los ojos, disculpen, que dice, sí, de los ojos, que se encuentra también en el mundo, así como en la concupiscencia de la carne. Ahora, veamos el tercer hijo. Este va a ser un poco más difícil, pero, para ser sinceros, como que no entendemos tan bien, pero si ya quedaron los primeros dos, es muy probable que el patrón continúe correcto y exacto. Tal May se traduce a surcos abundante, o sea, abundando o incrementando en surcos. Ahora me imagino que en el camino o en la cama de la vida, en los campos, pues, o sea, creciendo con cimiento, creciéndose, pues. No, bueno, doy gracias al más alto porque ya entiendo. Surcos es donde, los caminitos, donde a veces cuando se riegan los campos, los surcos son los hoyos que están a un lado de las camas en donde crece, pues, la planta. Y sé que seguramente es diferente con diferentes productos agrícolas, pero el punto es de que por ahí corre el agua y riega la semilla. Y en este caso pasa el tractor, en mi experiencia. Pero son en granjas, o como se dice, o sea, caminos que riegan y caminos que riegan la semilla. Entonces, pues, lo vemos nosotros como, sí, el incrementar en la vida, pues, el crecerse. Y pues, sí vemos una conexión ya, por fin, una suficiente clara para comprometernos a esta posición y aceptarla como verdad ultimada. Así es de que vemos que esto puede aplicar a la tercera cosa que se encuentra en el mundo, que no es del Padre Dios. Y eso es la soberbia de la vida, el orgullo de la vida, el estar crecido en esta vida. Entonces, vemos, pues, la conexión. Vemos que las tres cosas que San Juan nos advierte evitar, porque son del mundo, y si somos de estas cosas, somos del mundo, porque en el mundo se encuentran estas tres cosas, que no son de Jehová Dios, nuestro Padre, pues, son obstáculo. Y estos obstáculos son los mismos que desanimaron a los diez líderes de las tribus que fueron enviados como espías a espiar la tierra, que debíamos solamente cruzar el río y poseerla. Pero como fue la instrucción, más nosotros decidimos enviar espías, y pues, diez de los doce vinieron con reporte falso y negativo, y desanimaron al resto del pueblo, y al punto de que la ira de Jehová, o sea, se encendió, y pues, prometió que ninguno iba a poseer la tierra que había prometido, más Caleb y Josué. Esto, claro, de los numerados de veinte años arriba, listos para ir a la guerra, que participaron en el éxodo original. Todos los demás murieron en el desierto durante el periodo de cuarenta años, hasta que se alzó la siguiente generación, y fueron en pos de poseer la tierra que había prometido Jehová Dios a los padres de estos hijos de Israel. Entonces, con esto podemos pausar esta novena parte de la serie de videos que es en relación al tema Libro de los Jueces, Libro de Jueces. Correctamente, o basándonos al significado del Amárico, el Metaphic Edus, el Santo Libro, Libro de los Siete Sellos, el libro sellado con siete sellos atrás, es decir, el libro, bueno, dentro de él se encuentra, pues, este libro que estudiamos, que se traduce más correctamente o más apropiadamente a el libro de la aristocracia, Libro de la heredad, herederos, Libro de la nobleza. Entonces, nos despedimos y continuaremos, espero, para finalizar con una décima parte y así vamos a dar el diezmo, de acuerdo a esta larga presentación o estudio del Libro de los Jueces. Y aquí tenemos el libro con siete sellos atrás, el Metaphic Edus. Aunque no se ve tan claro, ¿verdad? Bueno, la claridad no se encuentra, pero...